Hola, somos Alan y Marta, científicos y a partir de hoy, cazadores de gurús. Sí, estamos muy contentos porque estamos estrenando esta nueva sección en la que cogeremos a uno de esos gurús que campan por sus anchas por el mundo y le haremos un buen roast, de manera científica y también queremos de una manera amena. ¡Gurú que vuela a la cazuela! Hoy, tomará ciencia... ¡Chevy Portuguese! Bueno, pues Marta, a ver, explícanos un poco quién tenemos hoy, quién tiene el placer de ocupar nuestra primera cazuela en esta sección. Pues hoy, quien va a tomar ciencia es Chevy Bardagué. Por si no lo conocéis, Chevy Bardagué es un especialista en nutrición que es bastante famoso aquí en Cataluña y tiene una página web con su propio nombre, tiene una academia con su propio nombre, tiene una clínica con su propio nombre... Le gusta... Se gusta mucho, se gusta mucho Chevy Bardagué. A Chevy Bardagué le gusta mucho cómo se pronuncia su nombre de Chevy Bardagué. Y él mismo se autodefine como psico-neuro-inmunólogo, nutricionista y fisioterapeuta. Ayuda a personas como tú, como tú, a recuperar su salud a través de la PNIE y otras disciplinas. Muchísimas otras. Todas las disciplinas que... Claro. Que como tú piensas, tu psicología afecta a tu cerebro, a tu intestino, a tu sistema inmunológico, a tu sistema inmunitario y a tu sistema endocrino, a tus hormonas. Es decir, que si piensas muy muy fuerte que estás curado, puede que estés curado. O puede que si piensas que estás muy enfermito, te vuelvas muy enfermito. Pero Marta, ¿no crees que esto podría perjudicar a las personas que tienen algún tipo de enfermedad? ¿Hacerlas como responsables de tener esta enfermedad y darles la culpa? ¿Culpabilizar básicamente al enfermo? Sí, claro. Básicamente es como decir, si no te curas es porque no quieres, ¿no? Es eso. Él en sus consultas empieza en un dibujo. Todo te hace el esquema, básicamente, del dinerito que está en tu bolsillo y que irá a acabar en su mochilita. Quiero que lo imagine, porque eso es lo que pasará. ¿Y cuánto cuesta una consulta? Pues la primera visita, 150 euros. Y la consulta de seguimiento, 100 euros. ¿Me recetarán medicamentos? Él, la especialista, podría recetar medicamentos naturales o químicos. Vamos, todo. ¿Cómo definirías la aspirina? ¿Medicamento natural o medicamento químico? Es claramente un medicamento naturoquímico. Y, bueno, pues una pregunta clave. ¿Si tienen servicio de urgencias en su clínica y dicen que no? Porque ante una emergencia médica deberías dirigirte a tu médico o al hospital y yo eso lo aplicaría a todo. Si cualquier cosa que tengas, ve a tu médico o al hospital y no a esta clínica. Sí, básicamente es. Si tienes tonterías, ven conmigo que yo te voy a sacar estas tonterías. Pero si la cosa se pone seria, ves al hospital, no quiero problemas con la ley. Aparte de su clínica, Chevy Vardaguet también tiene un blog donde escribe sobre nutrición, dietética, cómo dormir mejor. Y eso, casualmente, siempre se enlaza con productos que él te vende. Y lo que nos llamó mucho la atención es que tiene una sección de agua. Sí, te vende agua. Agua que, según él, te va a curar y prevenir un montón de enfermedades. Así que lo que haremos hoy en este row será coger exactamente el escrito que él tiene en su blog, lo iremos analizando conjuntamente e iremos reaccionando y comentando todo tipo de cosas que nos parezcan interesantes. Vamos allá. El gas H2 revolucionará tu salud. Ahora mismo mis hijas estaban estudiando química aquí a mi lado y al ver la tabla periódica en la mesa les digo vaya, qué casualidad, ¿estudiando el hidrógeno? Universidad de Indent. Quiere conectar con la audiencia e intenta poner esta situación que se nota que es súper artificial. Antes que me corten con un vale, papa, ya nos explicarás todo esto otro día que debemos seguir estudiando. Es que yo creo que las hijas, ya saben, que su padre es un poco un vendehumo. Es en plan, sí, sí, papa. Porque si tuviera un hijo también se llamaría Chevy Vardaguet. Empiezo a contarles así. ¡Suena rollo! En la historia del hidrógeno, niñas. En el 1975, cuando yo nací, Dowl M. y su equipo publicaron por primera vez los beneficios terapéuticos del hidrógeno molecular, en los cuales pudieron comprobar en ratas una reducción de los tumores. A Chevy Vardaguet se nota que le encanta el cutting edge de la tecnología, porque básicamente su primera referencia es un artículo de 1975 que parece un manuscrito. La primera pregunta siempre es, ¿de cuántos ratones o individuos estamos hablando? Tres. Tres en cada grupo, o sea, tres respirando oxígeno normal y tres en las cámaras con hidrógeno. Bueno, Marta, pero eso, no vamos a ser tan malos de aumento. Es un, digamos, un experimento explorativo que parece que tiene algún tipo de potencial. Mientras, todos fuimos creciendo. Pero no los tumores. Y primero de todo, si esa idea quedó enfriada durante mucho tiempo, también por algo será, ¿eh, señor Chevy? Bueno, de hecho, ¿qué defienden los mismos autores de este artículo? Tienen miedo que no sea completamente aplicable a humanos simplemente porque usar hidrógeno a alta presión, junto con oxígeno, es potencialmente explosivo. Y puede que a un hospital, por cualquier cosa, no le apetezca. Imagínate al doctor trabajando en un hospital y ¡pumba! Ya está aquí la guerra. El paciente de la sala tres. Se nos ha ido. Bueno, literalmente, se nos ha ido por la explosión. Los tumores se han reducido. En 2007, las pioneras investigaciones publicadas por el doctor I. Osawa demostraron la selectiva capacidad antioxidante y los efectos terapéuticos del gas hidrógeno en un infarto cerebral. En el artículo parece ser que si en un roedor, después de tener este infarto cerebral inducido, te dan hidrógeno molecular inhalado, parece que tienes unos daños menores en el cerebro, ¿vale? Y sobre todo que es importante aplicar el hidrógeno mientras está pasando el infarto. En una situación real, pues no sé cómo de aplicable sería... Alucinante. Y ahora, investigadores japoneses consideran que el hidrógeno molecular podría tener el secreto de la salud y la longevidad. Uf, la frasecilla, ¿eh? Es que cuando ya hablan de esta manera, ya como que un poco ya chirría, porque la ciencia se basa en hacer pequeños pasitos. Pero si alguien te dice, he descubierto el secreto de la longevidad... Ya está. Hecho. Es que está claramente no. Y esto es aquí lo que intentamos desde un punto de vista científico que se vea, que estas cosas milagrosas no funcionan, no se puede generalizar. La ciencia va hacia un futuro personalizado, donde un tratamiento para ti te irá bien, pero no para todo el mundo. No habrá una cosa mágica que cura a todo el mundo. Y además, tampoco cita qué artículo está diciendo. Pero vamos a asumir que es uno que he encontrado, que hacen beber durante seis meses a gente mayor de 70 años, ya es un público muy concreto también, agua con hidrógeno. Y al final de estos seis meses, pues les examinan la sangre. Había una reducción del 5% de muerte celular a 2% de muerte celular. ¿Es un cambio significativo? ¿Es biológicamente influyente? ¿Es biológicamente significativo? Pues seguramente no. ¿Te va a dar un cambio de fenotipo? Exacto. ¿El tener 2% menos de células de este tipo? Es decir, que tiene la particularidad de poder entrar fácilmente a través de las membranas celulares y actuar a nivel intracelular y sistémico. Y es eso, tiene la capacidad de entrar en las células. También, tú lo has dicho antes, tiene la capacidad de entrar y de salir de las células. Y también que pueda hacer efecto a nivel sistémico no significa que lo haga siempre y en todos los niveles, ¿no? Dependerá de en qué tejidos entrará mejor, la vía de consumo del hidrógeno si es inhalado será distinto que si es bebido o en sangre y también de la concentración en la que lo pongas. En las últimas décadas la suplementación de hidrógeno ha sido ampliamente estudiada en muchos ensayos clínicos. Pues sí, para que os hagáis una idea, en los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID de IPRA, la española, se reclutaron 3.000 personas. Y claro, ahora estamos hablando de grupos de personas de 20, 10, 60 al máximo. Y que sí, está bien, es un buen paso. Pero, por ejemplo, si Chibi Bardagué está tan seguro de lo que vende, pues que haga un ensayo clínico bestia y grande. Y bueno, cuando salga el resultado bueno, pues que lo lance al mercado. No solo demostrar que son eficientes para lo que dicen, sino que son seguras. Porque es eso, van diciendo todo el rato, no hay efectos secundarios, no hay efectos secundarios. Bueno, hasta que no se mire a nivel de población más grande, no se puede decir del cierto. Es por esta razón que la ciencia propone al H2 como una propuesta tanto a nivel preventivo como tratamiento de enfermedades que comparten un origen inflamatorio. La ciencia propone. Sí, sí. Yo creo que lo estás proponiendo tú. La ciencia propone seguir estudiando qué pasa con el hidrógeno, porque es muy interesante. Y es que alguien se puede pensar que yo estoy en contra del hidrógeno como medida terapéutica. Y no, si sale que está bien, está bien. Y no porque Chibi Bardagué lo venda, voy a pensar que sí o que no. Bueno, eso sí, lo que está mal es que Chibi Bardagué, antes de que esté aprobado de ninguna manera, ya lo está ofreciendo como un medicamento terapéutico o como un tipo de suplemento con unos beneficios que aún no se han probado. Esto para mí es lo que él ha hecho mal y lo que está mal. El gas H2 ha demostrado tener potencial terapéutico por su capacidad antioxidante. El H2 protege nuestro ADN, ARN y otras estructuras proteicas de nuestras células. Bueno, primero, el ADN y el ARN no son estructuras proteicas. Por lo tanto, decir ADN, ARN y otras estructuras proteicas es mentira. Reduce la muerte celular. Apoptosis, autofagia, piroptosis, ferroptosis y reloj circadiano. ¿Qué? Como tipo de muerte celular, el reloj circadiano. Es que, además, él mismo tiene artículos en su blog donde habla del reloj circadiano. Por lo tanto, debería saber que no es un tipo de muerte celular. Caramba. Caramba. Eso sí que decimos nosotros. Caramba. Chibi Bardagué, tío, ponte un poco las pilas y revisa un poco más los blogs. ¿Cuántas cosas interesantes empecé a estudiar en la escuela? Y nunca acabé de estudiar. Las investigaciones y los avances tecnológicos nunca se detienen. Nunca se detienen, incluso a pesar de gente como tú. Actualmente ya se comercializa el hidrógeno como un agente terapéutico y anti-envejecimiento. Que se comercialice, no quiero decir que sea verdad. Que esté aprobado como uso terapéutico. Claro, por ejemplo, hay este artículo de la FDA, de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, en los que van en contra de alguien que está vendiendo aguas con hidrógeno. También dice que, claro, va muy bien para prevenir enfermedades antiinflamatorias, para prevenir enfermedades de estrés oxidativo. Y claro, la FDA le dice, o me dais más pruebas o no podemos permitir que digáis esto. Desde que lo conocí ya hace más de cuatro años, toda mi familia y yo tomamos agua rica en hidrógeno, porque simplemente me parece la mejor forma de reducir el estrés oxidativo y prevenir inflamaciones sin necesidad de tomar suplementos ni medicamentos para tales fines. Ni con su propia familia, ¿eh? Te digo yo que tiene una maquinilla de contar como los taxímetros, que si tú te bebes dos vasos de agua te dice, esto son 10 euros. Si has de beber agua para prevenir enfermedades, que sea mucha agua, que te pueda yo cobrar bastante. Como produces agua con hidrógeno, aquí ahora es donde va a entrar él, a decirte, a venderte sus mierdas. ¡Suscríbete al canal!